pues sean bienvenidos más a otro capítulo de vice y ti en el vídeo anterior tuve un corte bien abrupto en donde la grabación se había corrompido al minuto 31 creo era y tuve que hacer magia o maravales para poder hacerlo bien entonces ya continuando con esto vamos a continuar con los helados el cherry popper es la de distribución y para eso necesito vender estoy investigando estoy investigando ahí ya se me olvidó cuánto era son 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 50 helados ya terminé de investigar 50 helados con 50 helados y si sigues vendiendo cuando te dan estrellas vas a aumentar paulatinamente entonces va a llegar un caso en donde no necesitas ok dejar de vender pero sin dejar de tocar la música para esta misión recomiendo mucho lo que es este poner esta cámara así puedes ver desde una distancia considerable o buena si alguien te va a bajar y así es estar vigilando son 50 helados a ver cuánto tiempo duramos vendiendo helados cada cuatro es este policía mientras no tengas este que ahora si una estrella es fácil de perder ok uno de los cerdos así se llama no yo no les digo yo así se llama el disparo ok ya tenemos una estrella así que aquí lo recomendable es conducir hasta que se quite a ver si se quite en la definitiva esta misión me la fue la más complicada que hice no faltaba que que sucediera para yo no darme cuenta ahorita cuántos son con 3 ok y quisiera quedarme ahí y venderles verdad pero significa arriesgarse demasiado primero hay que quitarnos la estrella hay mi ojo también espero que en este no ocurra lo mismo que en el anterior vídeo que se corrompió el archivo lo que se corrompió la grabación ojalá y éste no le pase lo mismo hay esto mismo me pasó como tal el carro todavía lo puedo usar como tal todavía atrás de un cerdo cuantos son son a los 12 no ya si quisiera quedarme pero dos estrellas ya es mucho no estoy manejando no estoy manejando lo wey échenle serían otros 4 serían 16 hombre me deja vender te animas no te animas así se animó mira así se animó y ojalá y la patria no me la haga de todos como no ahora son 16 otros 4 iban a ser 20 son 5 eso quiere decir que tengo que hacer como 10 paradas para al menos 40 como 12 más un paradas hasta eso sonó mal listo señoritas no quieren nieve con el calor que está haciendo ahorita señoritas de acá no quieren nieve si quieren irán era la señorita se cruzó la calle para mis nieves hoy top 1 en mis nieves ahora necesito apresurarme estás bajo arresto no oficial no estoy bajo arresto aún el sector se hace que todo pero no va a quedar aquí esos ni hicieron para nada la neta el chile el policía querrá nieve hay unos que sí no en este juego usted hombre de negocios quiere nieve y bailar a bailando hasta yo sé cuando están bailando y yo sé que quieren lo anhelan lo desean ir a la ir a la ir a la yo sé que quieres nieve y hay un poli al frente el poli no sabe qué hacer dice y ahora está los polis se agarran los pig nadie quiere a los pig ya van 24 de esto va a ser todo el video digan hay un pig ahí ya me iba a frenar a ese pig arruinándome las ventas no sabe que tengo que llegar a una cuota porque si no me corren no di ah está bien yo también tengo trabajo no será honrado pero es trabajo mira pues me arruinó dos ventas ahora el carro no sirve lo voy a llevar a reparar mira nomás cerdo desgraciado ya pise un cubano y una persona pero tengo que llevar el carro a reparar porque todos los sitios donde podían disparar las ruedas son las preferidas cámbeme las ruedas por favor ya lo tengo de color azul el color de las nieves vamos a mi lugar favorito donde los pig como andan ching y chingue no viene verdad si viene míralo hombre desgraciados yo sé que los dos quieren no te hagas del rogar todo el de la camisa amarilla vendo producto de calidad con certificado y todo el pedo no va a quedar aquí tampoco no va a quedar donde hay poli tan cercas para que para que me abran la puerta rápido podría arriesgar poquito sí poquito ya son 30 se supone que eran 28 solamente puedo atender a 2 no se quite la estrella donde hay personas atrás había personas no quieren nieve si mira 222 personas no hay más edad ni un pig ni nada listo andamos normales cuantos faltan 18 faltan 18 de no 32 más 8 40 odia me más con dos serían 34 si ustedes dos quisiera terminar de venderle señorita pero tengo que escapar yo una vez no entendía esta misión bien 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 y llegué a juntar hasta FBI terminé vendiendo en la playa una de las diversiones muy buenas que me llevé pero ya después me la pasé aquí dando vueltas yo sé que ustedes dos quieren se les ve muy cansado y lo malo es cuando llegue la noche casi no habrá gente ya casi los 40 ese era la camisa amarilla yo sé que quiere nos vemos vamos vuelta para acá ay si terminé de venderle a los dos faltan 9 listo donde hay gente aquí hay gente cuando llegue a los 50 cuando llegue a los 50 ya puedo bajar del carro dios en serio todo el video va a ser de esto yo vendiendo nieves que aburrido pero quien quiera que esté viendo este video y he llegado a esta parte de acá me alegra mucho tenerte sinceramente listo faltan 5 más pero técnicamente es como si hubiese jugado misiones les ve muy necesitados les ve muy necesitados listo he de decir que está más fácil la visión en el clásico esta que en la definitiva ahora sí con eso digo todo yo sé que quiere yo sé que quiere por favor cómpre usted quiere también yo lo sé yo lo sé escucho a un pija ya quedó ahora vámonos a las nieves ah no pues aquí no ya puedo bajar listo completado la fábrica cherry popper generará a unos ingresos hasta un máximo de 3.000 listo desgraciado feliz sello el poli lo corrió ok ya podemos regresar la cámara a su estado original entonces de lo que queda vámonos a recoger dinero de mis negocios voy a meter el carrito de las nieves acá mira y sigue el de este del vídeos anteriores cuando lo metí 4 mil 800 cuánto cuesta según yo la imprenta cuesta 70 y las películas cuestan 60 así que vamos a comprarnos de las películas sentía que casi chocaba sentía esto llegamos al malibú para recoger el dinero o 9.000 pero ya tengo para las películas entonces vamos para allá ya faltan como 10 minutos más para la media hora aquí no era acá me voy a quedar pobre después de esa compra pero aquí es que voy a ganar más dinero puro drift ahí puro drift 60 vamos para allá la compra del estudio cinematográfico ya tengo 2000 y modo así es la situación aquí entonces vamos a hacer la primera campaña de reclutamiento wow 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 12 inches that is regulation baby ¡Cut! ¡Cut! ¿Quién es este idiota? ¿Por qué estás en mi espacio? ¿Qué es todo esto? Aliens. Físhing poles. ¿Quién ha visto un shark tan grande? Todo esto tiene que ir. ¿Por qué estás en este negocio? ¿Por la mierda? ¿Qué es esto? ¡Esta es mi arte! ¡Securidad! ¡Cues, chico! ¡Yo te amo ahora! ¡Vamos a poner esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer que te salga! ¡Ah, ¿y vas a Tommy Vicente? ¡Eso es! ¡Vamos a hacer cambios aquí, y comenzamos a hacer algo real. ¡Vale, ¿verdad? ¿Has pensado sobre... ...la chicas son bien, pero... ¡Pf! ¡Wow! ¿Qué es ese tipo de arte? ¿Se puede hacer un arte marido? sí sí lo he pensado pero siento que no la armo y aguanta las yo voy por un carrito en especial y espérense ya me acordé de esta misión me va a tocar perseguir a unos güeyes me sigue flasheando esa pantalla de carga atrás hay unas escaleras pero no creo que el patrio quepa en esas escaleras así que vamos para acá y a mí va derecho a dar vueltas como mayate vamos a andar diciendo a mí tú te metiste en mi camino listo aquí está candy parece que ha estado otra vez con el congresista no sé cómo se pronuncia y ahí está mi patrio ok allá vamos atrás aquel güey aquí está& en el aquí está Ahora si como tal el error de aquel wey fue haberse detenido ¿En que estuvo eso? Sube las candy, ahora vamos por mercedes Listo mercedes, esta todo derecho Una gran pregunta es porque no se ha ido a la primera estrella Aguantenme primero Primero es comer Consiguió Chama bien rapido Hombre mercedes Todo una genio Ahora vamos de vuelta al estudio Que una nueva estrella van a ser Soy buenísimo Y ya casi Así es muy temprano En calor, si está haciendo bien harto calor ¿Cómo voy a hacer que entre en calor? Dios mío Y eso dicen Ok, pues ya vamos a despedir el video Yo sé que todavía no son media hora Pero ya con esto Falta muy poquito para la misión final Y necesito recoger mucho dinero Así que voy a estar un rato Lo puedes venir a sacar de mi culo Ese sony nomás se la pasa Chingue chingue Bueno, pues hasta aquí queda el video Pásenla chido Ya saben Voy a estar un ratito aquí Pero sin hacer nada de misiones Ni eventos Ni nada Solamente paseándome Y recogiendo dinero Hasta tener los 70 mil Que son del De la imprenta Y ya Para poder continuar con todo esto Yo voy a hacer el siguiente video Para lo que falta de De las misiones del estudio Pero antes de continuarlas Quiero tener el dinero para comprarlo Así que sin más Nos vemos Y pasen un bonito día Adiós